Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Mi nombre es María Ortega y estás en el canal LadyMaria51. El tema de la clase de hoy es diferentes formas de empaque para tus postres. Hay muchas formas de empaque para los postres, pero yo les voy a mostrar las más utilizadas. Y ahora les voy a mostrar varios de los empaques o envases que pueden utilizar para colocar sus productos o postres. Les voy a mostrar varios de ellos. Por ejemplo, está este envase, que este envase, este plástico, tiene su propia tapa. Aquí pueden colocar su pastel, su bizcocho, sus cupcakes o el postre que prefieran. Este envase es bien práctico para llevar. También están las cajas de cartón, que estas cajas también las utilizan mucho para los pasteles o bizcochos, pastelillos de guayaba. Esta caja, miren cómo es por dentro, como pueden observar. Aquí esta caja es para un pastel número 10, pero vienen también mucho más grandes y vienen más pequeñas. También están los envases de aluminio. Por ejemplo, está este envase de aluminio, que es pequeño, tiene su propia tapa. La tapa es de plástico. Lo que coloquen aquí, que sea un postre pequeño, mini, pastelillito, galletitas, polvorones. Por ejemplo, el postre que coloquen aquí, cuando lo tapen, esto queda bien selladito. Por ejemplo, lo voy a mostrar. Aquí yo tengo besitos de coco, que pueden ver que están aquí. Aquí ya los colocamos, ya está cerradito y tapadito. Aquí también tengo besitos de coco, que estos son de los postres que se venden muy bien. Está en forma de bolita y está hecho con la manga pastelera. Entonces, también está este envase también, que es de aluminio. Este envase, como les dije, todos tienen su propia tapa. Este envase de aluminio también viene más alto, que también se los voy a enseñar. Por ejemplo, aquí está, que es más alto. Como pueden ver, es más alto. Allá pueden colocar los quesitos. Aquí pueden colocar los pastilleros de guayaba, dependiendo del postre, ¿verdad? Que hayan preparado, es el envase que van a utilizar. También está este envase, que este envase es en plástico completamente. Este es un plástico, este es mucho más fuerte. También pueden colocar aquí sus productos o postres. Y queda también bien selladito, tapadito, el postre que vayan a colocar aquí. También está este envase, este envase es más pequeñito. Este también es plástico, con su propia tapa. Aquí pueden colocar el tembleque. Si preparan gelatinas, también pueden colocarlo aquí. También es bien práctico. También pueden hornear sus quesitos aquí, en este envase. Que este envase, pues también tiene su propia tapa. Una vez el quesito esté frío y decorado, puede estar decorado o sin decorar, pues también, pues entonces lo pueden ver, tapar. Colocar su tapita. Lo pueden hornear aquí, ¿ver? Y entonces, también lo que pueden hacer, que lo pueden hornear en el capacillo. Y entonces, como el capacillo, pues no se puede tapar, pues lo pueden colocar, si lo van a transportar, en este mismo envase. Por ejemplo, aquí ya yo tengo, ¿ves? Un cupcake, con su tapita. Él está en su capacillo, lo colocamos aquí y lo pueden transportar. Entonces, también está este otro envase. Este envase es de plástico también. Este envase ya tiene la tapa integrada, que también pueden colocar su producto o postre. Aquí tengo uno que está con, que es un poquito más grande y está con galletitas, de chispas de chocolate o chocolate chip. ¿Ven que las galletitas quedan muy bien aquí? Miren qué bonito. Y el otro envase que tengo aquí, que también es de plástico y que es mucho más larguito, me da más largo. Este envase pueden colocar el brazo gitano. Como pueden ver, ya les enseñé estos envases, recipientes, las cajas. Ahora les voy a enseñar, donde también pueden transportar, pueden empacar su producto. Es las bolsitas. Las bolsitas que vienen así, en estos empaques. Este tiene 12 bolsitas, ¿ves? Vienen con su amarrita, ¿verdad? Para amarrarlas. Para amarrarlas. Estas bolsitas también pueden colocar su postre, su galletita, polvoro, nevecito. Lo que deseen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya yo tengo una. Esta está llenita de polvorones. Miren qué práctica. Con su amarrita aquí, para llevar. Todos estos envases, recipientes, cajas y bolsitas, los pueden conseguir en tiendas especializadas, en productos de repostería. ¿Vieron las diferentes formas de empaque que hay? Y hay muchas más. Recuerda que en el canal hay un video de cómo calcular el precio de tus postres, además de otros videos adicionales de diferentes temas, recetas y más. Y hay más clases de repostería. Recuerda compartir este video con otras personas para que también pueda aprovechar las clases de repostería. Suscribirte a mi canal LadyMaria51 y activar la campanita si aún no lo has hecho. Y suscribirte o seguirme por Instagram. Así que nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!